Estos hermanos le demostrarán al mundo que no son unos perdedores. Esto empieza con un castillo flotante de lava descendiendo en un reino de hielo para invadirlo. Y de este sale un gran ejército de Koopas a presentar a su rey, el temible Bowser, que enseguida exige que abran las puertas o acabará con ellos. Algunos Koopas tiemblan de miedo al ver las enormes siluetas que se acercaban a la puerta a defender su reino. ¡Uy! ¡Pero si son los pablos! ¡Y parece que están furiosos! El rey pingüino ordena atacar y enseguida los pablos van con todo. Pero no fue suficiente y fueron derrotados fácilmente. Entonces Bowser destruye el castillo de hielo con su aliento de fuego, logrando encontrar lo que buscaba. La super estrella. Esta nos hacía invencible por unos segundos en el juego, ¿recuerdan? Ahora vemos a Mario y Luigi. Viendo el comercial de plomería que hicieron para conseguir más clientes, ellos están muy felices. Pero escuchan a alguien burlarse de su comercial, y este es Spike. Quien era su ex jefe ya que los hermanos le renunciaron para fundar su propio negocio de plomería. Spike, al mofarse de ellos, insulta a Luigi y su hermano lo defiende, por lo que este termina diciéndole a Mario que nunca será nada ni nadie, lanzándolo al suelo para luego irse. ¡Qué agradable sujeto! Luigi estaba asustado hasta que recibe una llamada y es la primera clienta. ¡El comercial funcionó! Inmediatamente van a su vehículo, pero no funciona. ¡Taciasco! Así que tienen que ir corriendo, pasando por una construcción haciendo referencia al videojuego. ¡Miren esa referencia! Hasta que por fin llegaron a esta humilde morada donde harán su primer trabajo. Al entrar la señora les presenta a su perro, que estaba muy contento hasta que Luigi sin darse cuenta pisa su juguete y lo rompe. Ahora el can es tan molesto, pero no importa porque los super hermanos arreglan fácilmente el problema y ahora tendrán mucho más clientes. ¡Ay, peito tan molesto! Francis vino por venganza y salta hacia los hermanos iniciando un combate destructivo que termina así. ¡Ay, por Dios no! Por suerte Mario y Luigi salvan al perro. Bueno, ya saben lo que pensarán los dueños al ver esto, ¿verdad? Al llegar a casa, la familia se burla por el comercial que hicieron y Mario al pedir la opinión del padre, este responde... ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Lo que dejó muy triste a Mario y se fue a su habitación sin cenar. ¿Qué? ¿Qué dije? Esto tiene que ser un meme, ¿eh? Bigotitos estaba triste y solo en su cuarto, hasta que ingresan Luigi con un plato de comida y conversan de lo que pasó. En ese momento por las noticias anuncian que el centro de la ciudad está inundado por falla en la tubería y esto Mario lo ve como una gran oportunidad. Así que llegando al lugar y ver que no solucionan, Mario retira una tapa de alcantarilla e ingresa junto a su hermano. Estando abajo detectan el problema e intentan cruzar colgados, pero el tubo se rompe y caen atravesando una pared y encontrando en ella un misterioso lugar con muchas tuberías a lo profundo. Los hermanos bajaron a investigar y Mario al voltear se percata que Luigi no está, acercándose a una tubería verde a buscarlo donde también es succionado. Mario estaba siendo absorbido por un túnel cósmico y a lo lejos pudo notar a su aterrado hermano, al cual se acerca para tomarlo de la mano y tranquilizarlo. No hay de qué temer si estamos juntos. Luigi es arrastrado a una neblina oscura con fuego, mientras que Mario cae en el reino champiñón. Aquí aparece un hombre honguito llamado Toad y mientras caminaban Mario le comenta que vio a su hermano por última vez cayendo a una nube oscura con lava. Toad se asusta al escuchar eso, así que tendrá que llevarlo con la princesa ya que ella podrá ayudarlo. Ahora vemos a Luigi despertando en un lugar tenebroso. Mientras caminaba se encuentra con un huesito y asustado intenta escapar, chocando con una rama e impactando con el Koopa Huesito y destruyéndolo. Fiesta, fiesta. De pronto se regenera y aparecen más de ellos. Ese loco tiene mala suerte. Mientras era perseguido por todos estos, Luigi ingresa a un castillo para por fin librarse de estos monstruos. Mientras tanto, Toad y Mario llegan a reino champiñón. Pasan por bloques flotantes, tuberías y más tuberías. Sí, son las referencias. ¡Qué inteligente eres! Llegando al palacio, Mario se acerca a los guardias y estos no permiten su ingreso. Toad se las ingenia para distraerlos y así Bigotitos pudo ingresar. Buenas tardes, grupo. En ese momento vemos al consejo, avisando que Bowser se acerca con la superestrella y si ese poder cae en sus tierras, sería el fin del reino champiñón. Aquí hace su aparición la princesa Peach. Que viajara en la mañana al mundo de los Kong a pedir ayuda a su rey. Aunque dicen que este no forma alianzas, pero ya verá la forma de convencerlo. Y al salir del salón, la princesa se encuentra con... Mario al ser atrapado por los guardias, la princesa pide que lo suelten. E inmediatamente le cuenta que su hermano cayó en las tierras oscuras y Peach responde que no tardará en ser atrapado por Bowser. Pero por suerte ella irá a vencerlo. Así que Mario pide acompañarla y la princesa acepta, pero antes debe realizar unas pruebas. Peach hace una demostración pasando por muchas trampas que de seguro te resultan familiar. Ahora le toca a Mario, pero él dice no poder saltar de esa forma y la princesa responde que al golpear este potenciador le dará habilidades especiales. A Mario no le gustan los champiñones, pero igual tuvo que comérselo y ahora es grande, fuerte, y puede llegar a donde sea. Pero Kai pierde los poderes, así que tiene que comer otro honguito. Tras un nuevo intento, pero fallido, otro y otro, van pasando las horas, hasta que por fin pudo superarse y lo vemos pasar todo con mucha facilidad. La princesa despierta asombrada al ver a Mario convertido en un maestro. Mientras tanto, en el castillo flotante de lava se está celebrando por haber conseguido la superestrella. Bowser habla que después de muchos años buscándola, por fin tienen la superestrella y que ahora van rumbo al reino champiñón para pedirle a la princesa que sea su esposa. Los Koopas quedaron confundidos ya que la princesa lo odia y han sido rivales por mucho tiempo, pero este asegura que cuando le muestre la estrella, ella aceptará ser su esposa. Pero ¿y si dice que no? Si dice que no, no pasa nada, destruirá su reino con el poder de la estrella. Oh, por Dios, tengo miedo. Ahora vemos a Luigi que fue capturado y lo llevan con browser y en eso recuerda a su hermano que siempre estuvo ahí para defenderlo. Solo que ahora no está aquí. La princesa se despide de su reino y junto a Mario parten al mundo de los Kong. Todd se les une y caminan por paisajes que hacen referencia a los mundos del videojuego. Mientras tanto vemos a Rey Koopa cantando. En ese instante aparece Kamek comentándole que un humano con bigote apareció en el reino champiñón y está siendo entrenado por la princesa. Bowser se pone celoso y exige que averigüen quién es él. Vemos a Mario triste por su hermano. Peach trata de calmarlo y cuenta que los Todd la encontraron llegando a su mundo siendo muy pequeña. Desde entonces criaron y cuidaron de ella. Pero quien necesita protección es Luigi que es llevado ante Rey Koopa y este lo tortura logrando que confiese quién es el otro hombre bigotudo parecido a él. Bowser dice que verá qué tan rudo es ese tal Mario cuando vea cómo acaban con su hermano. Luigi es llevado a un calabozo con lava en las profundidades donde también están los Pablos y un personaje extraño que le gusta deprimir. En eso nuestros amigos llegan al reino de la jungla donde un gorila Nator los recibe y los llevará ante el rey Kong presumiendo su increíble y grandiosa habilidad para conducir como peruano. Llegando con el rey la princesa pide su ayuda pero este no acepta haciendo que un enojado Mario le exija sus tropas. Tras burlarse el rey concedería a su ejército si antes logra derrotar a su hijo lo cual Mario acepta. Esto se va a poner feo. Estando ya en la arena de combate aparece el gran Donkey Kong a qué recuerdos. El rey anuncia que repartió poderes por toda la arena burlándose que sin estos Mario no duraría ni cinco segundos pues lo subestima ya que el coraje por salvar a su hermano es re panudo el Donkey ¿no? Mario regresa y coge un potenciador llegó tu fin Donkey ahora sí cantarás ya valió madre pero tomó el incorrecto Mario no se rinde esquiva los ataques y golpea otro potenciador ahora sí Mario me muero ya valió madre estando por los cielos Peach le dice a Mario que golpee ese cubo y al hacerlo se convierte en Donky se burla e intenta golpearlo pero Mario lo esquiva en todas las oportunidades que habilidad señor y con esto nuestro gatito bigotón pudo vencerlo ganando las tropas del rey kong y sorprendiendo a la princesa muy bien premios dobles tras localizar la nave de Bowser estos planean una emboscada pero antes deben elegir sus cars así que cada uno va ensamblando a su gusto y ya estando listos uniéndose también Donkey Kong parten juntos al reino champiñón a todo gas ahora vemos a Bowser practicando la pedida de mano a la princesa lo suponía en eso llega un Koopa alertando que bigote morsa y las tropas Kong se dirigen al pasadizo secreto a lo que Bowser planea un contraataque Mario y sus amigos llegan al camino arcoiris y a lo lejos vemos al rey Koopa ahora todo se torna destructivo con un Koopa en una especie de camión blindado el cual destruye el auto de Mario con misiles por suerte nuestro héroe cae en otro vemos a Peach defendiéndose y luego salvando a Toad ahora el que necesita ser salvado es Mario que nuevamente está en problemas y de pronto ve a Donkey Kong acercándose y salta hacia él para juntos destruir el camión Mario celebra el triunfo pero el Koopa azul reaparece entre el fuego se transforma y lanza un superataque logrando que Mario y Donkey cayeran al abismo mientras todos veían atónitos lo sucedido el rey y sus tropas son capturados tal parece que Bowser tiene la victoria espera nuestro dúo cae en el mar aunque Donkey es golpeado por una llanta en la cabeza pero por suerte Mario logra salvarlo eso quiere decir que nada está perdido aún podemos vencer a Bowser por eso digo que mejor no digo nada la princesa y Toad llegan al reino avisando a todos evacuar ya que perdieron a las tropas y Mario se fue con Diosito sin embargo ella se quedará para distraer a Bowser Toad no piensa dejarla sola así que ambos van a la lucha viendo como la enorme nave oscurece el reino con su llegada al aterrizar Bowser se acerca a Peach y le muestra la super estrella y ella piensa que quiere destruir su reino pero no es así esta le explica que la estrella es para ellos dos que con esto gobernarían el mundo juntos para siempre y después de haber dicho eso le pide matrimonio yo jamás me casaría contigo mira esto Lisa podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón como que no al ver el pobre Toad siendo torturado no tuvo de otra y aceptó el rey Kong y sus tropas fueron llevados al calabozo donde enseguida aparece Kame para decirles que fueron todos invitados a la boda real donde todos serán sacrificados nuestros amigos siguen con vida dentro del monstruo marino por suerte encuentran el car y usan el cohete para salir de ahí dirigiéndose al reino champiñón la boda daba inicio y mientras Peach se acercaba al altar ve a los prisioneros y Bowser le dice que estos serán sacrificados en su honor e inmediatamente ordena bajarlos al mar de lava queridos amigas la princesa se rehúsa a casarse y toma un girasol de hielo absorbiendo los poderes para congelar a Bowser y detener la caída de los prisioneros justo en ese momento nuestros héroes intentan llegar al castillo pero son derribados por las tropas Koopa así que tienen que unir fuerzas usando potenciadores para pasar por todo el ejército rumbo a la boda en eso vemos luchando a la princesa cuando de pronto una explosión hace que pierda sus poderes ahora todos los prisioneros caen hacia el mar de lava adiós Fernanflow el gran Donkey Kong aparece salvando a todos un crack ídolo buena Luigi te salvaste parecía que no había salvación para Luigi pero en eso un mapache volador llegó al rescate ¿estás llorando? ¿qué? yo nunca vemos a todos muy contentos pero en la ira de Bowser este se descongela y ordena destruir el reino champiñón con el vil balazo pero Mario no lo va a permitir y llegando al cohete lo golpea en el ojo provocando que este termine persiguiéndolo al ver la tubería a lo lejos a Mario se le ocurre un plan así que va en esa dirección para luego esquivar el misil y hacer que ingrese en ella explotando en el espacio y destruyendo la tubería causando que todos sean transportados al mundo de los humanos la superestrella queda en medio de la pista mientras Bowser enojado golpea a Mario lanzándolo dentro de la pizzería en eso llegan sus amigos a salvarlo mientras que en la televisión aparece el comercial que hizo con su hermano motivándolo a regresar a la lucha la princesa al verlo patea un caparazón logrando golpear la superestrella que cae muy cerca de nuestro héroe Mario al correr a ella es atacado por el superaliento de Bowser afortunadamente es salvado por Luigi y así juntos toman la estrella obteniendo el ultra instinto se desata la batalla final los golpes de Rey Koopa no hacen ni cosquillas los superhermanos arrasan y sorprenden a todos venciendo con una patada voladora a Bowser y ya estando en el suelo es obligado a comerse un honguito el cual lo hace pequeño para luego ser encerrado los hermanos son aplaudidos y admirados por toda la ciudad hasta Spike se emociona y Francis orgulloso de Luigi y la aventura termina así por ahora con los hermanos trabajando en el reino champiñol y esto ha sido Super Mario Bros espero les haya gustado así como esta escena final de los créditos confirmando una secuela con la aparición de Yoshi entonces será que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!